Una ballena jorobada nadando junto a su cría pudo ser vista este sábado en la playa de Ipanema, en Río de Janeiro. De julio a octubre, estos sotacios llegan a las cálidas aguas de la costa atlántica de Brasil, donde nacieron para iniciar su ritual de apareamiento. Una visita especial en la playa de Ipanema, en Río de Janeiro. A pocos metros de la arena, una ballena jorobada nadaba el sábado tranquilamente junto a su cría. Las imágenes fueron grabadas por un dron. Las ballenas jorobadas llegan a las cálidas aguas de la costa atlántica brasileña, donde nacieron, para iniciar su ritual de apareamiento. Estos gigantescos cetáceos pueden llegar a medir 17 metros de largo, pesar unas 40 toneladas y recorrer unos 8.500 kilómetros para reproducirse. Y cientos de chinos se mueven al unísono a orillas de un río en el noreste del país, al tiempo que practican una sorprendente danza gimnasia muy popular entre las personas mayores. Este tipo de danza gimnasia es muy popular en China. Por la mañana o por la noche, cientos de personas se reúnen en las plazas de las ciudades para moverse de forma sincronizada al ritmo de la música. En Yamushi, una ciudad de dos millones de habitantes en el noreste de China, la llaman la danza alegre. Cuando empecé a hacer este ejercicio, no tenía ni idea de que esta gente me seguiría. Al principio era algo casual, pero luego se unió demasiada gente y pasamos de hacerlo casualmente a tener rutinas y horarios específicos. Yu dice que la rutina de ejercicios ayuda a mantenerse saludable y en forma. Algo no menor en un país donde se prevé que cientos de millones de personas lleguen a la edad de jubilación en las próximas décadas, lo que ejercerá una fuerte presión sobre el frágil sistema de salud. Otros ejercicios no incluyen movimientos para hombros y caderas, así, pero los nuestros sí. Mírame, este año cumplo 73 años, ¿no parezco sano? Esto no es algo que el dinero pueda comprar. Ejercitarse en grupo también ayuda. Cuando se hace ejercicio en solitario no hay presión de grupo y es fácil que te falte motivación, pero cuando se hace ejercicio en grupo hay una sensación de camaradería, lo que hace que sea más fácil para todos encontrar la pasión y encender el entusiasmo. Y quienes asisten aseguran que notan los beneficios. Vengo aquí todos los días y llevo 14 años haciendo este ejercicio. Desde que empecé con este ejercicio mi salud mejoró mucho y me siento muy joven. Pasamos a deportes. El club argentino Boca Juniors anunció en sus redes sociales el desembarco del delantero uruguayo Edinson Cavani y se prevé que el internacional de la selección Churrua llegará en las próximas horas a Buenos Aires para incorporarse al plantel que se le alista para los octavos de final de la Copa Libertadores. Edinson Cavani vuelve a América del Sur. El club argentino Boca Juniors anunció el sábado en sus redes sociales el desembarco del delantero uruguayo hasta diciembre de 2024, tras resolver su salida del Valencia de España. Se prevé que el campeón de América con la selección Churrua, de la que es segundo máximo goleador histórico, llegará en las próximas horas a Buenos Aires para incorporarse al plantel que se alista para los octavos de final de la Copa Libertadores ante Nacional de Uruguay. Cavani, que surgió en Danubio de su país, llegó a Europa en 2007 para jugar en el Palermo. En 2010 saltó al Napoli, donde convirtió al menos 30 goles en cada una de sus tres temporadas allí y quedó a las puertas del récord de anotaciones en el club que en ese momento tenía Diego Maradona. Al Olimpo subió en el París Saint-Germain, donde se transformó en su máximo goleador histórico con 200 anotaciones en 301 partidos, un registro superado años después por Kylian Mbappé. Más recientemente tuvo pasos menos exitosos por el Manchester United y el Valencia, lastrados por lesiones y falta de continuidad, antes de su arribo a Boca para cumplir un viejo anhelo personal, celebrar un gol colgándose del alambrado de la bombonera. Y este fin de semana se celebró la herencia venezolana y el reconocimiento a Miguel Cabrera por su trayectoria profesional. Nuestros compañeros Gabriela Vergara, Andy Zalandi, Vicky Moreno, Francisco Rodríguez y Broderick Serpa estuvieron ahí presentes con todos los detalles. Con himno nacional, un gran reconocimiento, el inicio de un doble y en camino al Salón de la Fama de los Grandes Ligas, el venezolano Miguel Cabrera fue homenajeado durante su última visita en Miami. Cabrera recibió una botella personalizada, única en su tipo, pintada a mano por Procanela, un artista e ilustrador estadounidense nacido en Caracas, Venezuela, y que ahora reside en Fort Lauderdale, destacando el verde azulado de las Floridas Marlins y la temporada de campeonato de 2003. La celebración contó con la presencia de más de 30.000 fanáticos, destacadas personalidades públicas, artistas y peloteros Grandes Ligas. Amigos de EBTV, ahora estamos con el gran Luis Arraez, orgullo venezolano. Bueno, ¿cómo te sientes, Luis? Mira, gracias por la oportunidad de la entrevista, me siento contento, feliz, más que hoy es un día especial para todos nosotros venezolanos. Y contento, contento de estar aquí en el Londipo. Estamos con el señor Edgardo Alfonso. Señores, qué orgullo en el Día de la Herencia Venezolana. ¿Cómo te sientes? Más venezolano que nunca el día de hoy. Claro, claro, no, este es un día especial, verdad que es un día especial porque, bueno, se reúnen todos, todos Miami, todos Venezuela y apoyando a lo que es la carrera de Miguel Cabrera, la verdad que uno se siente muy, muy contento, muy orgulloso de eso. Es un honor estar con David Concepción. David, ¿el Día de Venezuela existía en tu época en los estadios? No, no. Aquí lo han hecho en los Estados Unidos desde cuándo, no sé. Tenemos como 10 años. ¿Y qué tal? Bien, bien, feliz de que podamos escuchar el himno nacional venezolano, ver a la sinfónica, hacerle el retiro a mi seguidor, Miguel Cabrera, de mi pueblo. Mira, se me pararon los pelos porque estoy emocionado de verlo, pues voy a verlo, que tengo tiempo que no lo veo. Y en el Día de la Herencia Venezolana estamos con el gran Omar Vizquez. Hola, una pregunta clave. ¿Quería? Si tú eres Timka, chapa, pequeño o empanada. Bueno, a mí me gusta mucho la empanada. ¡Ay, vale, la empanada, la empanada! Especialmente de cazón, si es de cazón, no la pelo, no la pelo. ¿Tequeñito para cuándo? Tequeñito para fiestas, para eventos y eso, pero empanada, chapa también, en este momento, tú sabes. Pero gana la empanada. Pero la empanada es, pongo con la empanada todos los días. Mira, más allá de, por supuesto, los equipos con los que hemos visto, ¿qué equipo venezolano late en tu corazón? Porque estamos haciendo una encuesta aquí, dí la verdad. Eso no debería ni siquiera preguntarlo. Tú sabes que León es del Caracas 100%. Mira, qué emoción hoy. El Día de la Herencia Venezolana. Sí, no, 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 un orgullo. No me lo podía perder. Yo estaba jugando por ahí, haciendo rehabilitación y me llamaron, te vienes mañana en la malla. Y yo, perfecto, era el día de nosotros, o tenía que estar aquí. Además que ya tienes tres años, dando el ejemplo de un buen venezolano en los Marlins. Sí, mira, creo que eso es una de las cosas que nos caracteriza a nosotros los venezolanos, ¿no? Y que siempre, donde quiera que vayamos, tratamos de poner la bandera en alto. Y bueno, todos nosotros somos uno de ellos. Y en este momento súper emocionados porque estamos sin duda alguna con el fanático número uno de todos los equipos venezolanos. Pero además es una persona con un gran corazón. Vamos a darle la bienvenida a JR. ¡Ay, cómo estás, mi corazón! ¿Cómo estás, mi corazón? Gracias por la entrevista y de verdad que es un placer siempre. Vengo a los estadios cuando puedo, vengo a negocios y lo de la ayuda humanitaria con yo siempre. Mucho yo, mucho a la gente de Venezuela, gracias a Dios. Ajá, ¿y a quiénes vamos a ayudar el día de hoy? Mira, hoy todo esto, la verdad, es gracias a la Fundación Fe y Alegría. Yo creo que sin el empuje de ellos y de, bueno, todos los aliados que tienen, como ustedes, que están ahí reposteando el evento para que se multiplique. La verdad que, bueno, yo creo que no hubiéramos llegado al alcance o al éxito que tuvimos hoy en este día. El cantante venezolano Oscarcito Omikosuki fue el encargado de poner a bailar a todos los presentes al finalizar el encuentro deportivo. Y no pudo evitar emocionarse con la increíble recepción del público. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Y contagiados con la alegría de esta celebración de la herencia venezolana nos despedimos. Gracias por acompañarnos. Yo soy Bárbara Crespo. Gracias por acompañarnos.